El Corte de Junión El Corte de Junión Bonito, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. ¿De verdad? ¿Tú pareces que estás contento? Sí. ¿Y por qué? Bueno, me voy a dar cuenta de Junión. ¿Cómo es? Oh, man. Oye, ¿tú eres un actor de Junión? Bueno, hace tiempo que, oye, hace tiempo que tú no te presentas ahí con la pública. Con la pública, sí, medio loco. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿y qué pasó con Ana Renó? Con Ana Renó. ¿Te aprendió con...? Sí. ¿Y por qué? ¿De verdad? Sí. Bueno, pero tú no vas a hacer una película con ella. Oye, yo te voy a hacer una cosa. Ella, yo soy más alto que ella. ¡Ay, mío! ¿De verdad? Sí. Ella es un pingüino. Oye, no se lo diga. Oye, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? Sí. Oye. Y, 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 y. Mira, ¿qué? Mira, ¿pásame la fea? Oh, oh, mira. Oye, te botaste. Sí. Oye, y, y, y una pregunta. ¿Y cómo está su amigo? Juan, yo tengo un montón. Ah, bueno, está, el mellizo tuyo. Juan, este, yo tengo un montón de mellizos. Oye, pero tú no tenías, él, 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 él no tuvo mellizos. Sí, pero, y secreto también. ¿Secreto? Sí, tú no ves que nos pareció mucho. Oye, vamos a respetar que secreto es una persona bien serio, ¿sabes? Déjate eso, cállate. Ok, y, 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 Romeo. Romeo, vean que yo lo veo, que espera, tú estás bien. Este pie que yo tengo aquí. ¿Y qué tú vas a hacer con ese pie? Déjate eso, cállate. Está bien. Oye, ¿y qué le pasó a Jan de abajo? Yo le doy a ellos, mira, cállate, que si yo lo veo, voy a meter cuatro cosas. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque él siempre está llorando. ¿Cómo? ¿Cómo que llorando? Sí. Él siempre está, está buscando, está buscando a ti. ¿Y por qué? Yo no sé. Oye, tú eres un charlatán. Vamos a ponernos más serios. Bueno. Oye, ¿ustedes saben quién me llamó? ¿Quién? Chico Mendes. ¿Chico Mendes te llamó? Sí. ¿Y cómo estás, chico? Chico está en Hollywood. ¿Haciendo qué? Cortando árboles. ¿Arboles para qué? Para Crifo. ¡Cállate! ¡Guau! ¿Tú sabes que Angel se mudó? ¿Se mudó también? Sí. ¡Pága la mía! Yo creo que se mudó para Cállate. ¡Cállate! ¡Oye, eso! Me frío en el cielo. Mira. ¿Y cómo está Nancy? Yo tengo una canción para Nancy. ¿De verdad? Sí. ¡We are the champion! 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 Este... ¡Yuzo! ¡Yuzo! ¡Oye! ¡Mira! Yo voy a España mañana. ¿Y para qué? ¡A mi señor! ¡Van a para abajo! ¡Ah, ok! ¡Y mucho! ¡Macho! ¿Qué digo? ¡Macho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya lo he visto a ese hombre hace... ¡Dos años! ¡O dos hermanos! ¡O dos hermanos! ¡O dos y una cuarta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero charlatra! ¡Ah, paí! ¡Bueno! ¡Ya te sé! ¡Ah, eh! ¡Este! ¡Bueno! ¡Y! ¿Tú quieres decir algo? ¡No! ¡Yo estoy buscando! ¡Yo estaba! En los ciento sesenta y pico buscando a Frank Finamore ¡Oye! ¿Tú conoces a Frank? ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Yo no conozco mucho señor! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Oye! ¡Mete conoces a medio mundo! ¡Ah! ¡Yo conozco a presidente! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Yo amo mucho presidente! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ponte serio monito coño! ¡Yo no sé! ¿Qué te pasa a ti? Y puede... ¡Dine algo a... A tu mecan! ¡Hola niña! ¡Hola niña! ¡Hola niña! ¡Hola niña! ¡Y con eso! ¡Oye! ¡Ponte serio! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Yo, que te pasa a ti? Soy familia, estoy contenta Y tu tienes un montón de... Si, yo tengo a Casandra, a Sansú, yo tengo a todos los niños que yo quiero Y hasta aquí, aquí tiene un bebé nuevo ¿De verdad? Si Yo, yo, ¿y quieres para ir a jugar con él? Ah, pues está bien, vamos a ver Voy a mandar recuerdos a... 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 a Wesley ¿Wesley? Si Él trabaja bien fuerte ese hombre ¿Y qué hace Wesley que tú dices que trabaja fuerte? Él recoge carros, mire Él recoge los carros y los tira por Rufo ¿De verdad? Si Oye, tú sabes mucho de lo que es Dime algo... ¿Cuánto estás mega? ¡Mega! Oye, y a... y a... y a... ¿Quién más? ¿Quién falta? Alto un montón, pero que... yo tengo una cabeza chiquita Y no me recuerdo mucho Tú eres como Ana Oye, oye Vamos a repetir el caño ¡Caño! ¡Caño! ¿Qué te pasa a ti? Un minuto tú... tú estás con Ana Otro minuto tú estás... prendido ¿Qué te pasa? Mmm... es que... es que... Ana... Ya no tenemos la misma cabeza chiquita Ok, pues mira, habla... yo le hago a tu... a tu público Bueno, público... me recuerdo bien ¡Jajajaja! 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 Oye, oye, no... no te pongas fresco conmigo Porque tú sabes lo que pasó la última vez ¡Sí! ¡Yo te caí arriba! ¡Jajaja! 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 ¡Viva los luchas! ¡Jajaja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cómo te puse! ¡Sí! ¡Ah, esta parte de acá está! No me.. ¡No, no sé! la verdadero de esa parte fühlgo conmigo ¡ ak Tommy! ¡Espe специales! carscufan ¡Suscríbete al canal!